Cuéntame, ¿cómo te llamas? Angélica Charris Angélica, ¿primera vez que vas a saltar en beña Angélica? Sí, primera vez Cuéntame un poquito de cómo te sientes en momentos previos Ay, con miedo, pero vámosle Si ya estamos acá ya... Es Angélica Hay que hacerlo Vamos, con todo nomás Angélica Oye, bacán que hayas venido aquí a Mundo Dinamo a disfrutar de esta experiencia Y bueno, ahí a la vuelta me cuentas todo ¿Cómo te? Ahí tú, cómo te Cuenta de uno Dos Tres Bueno, amiga, bacán Oye, cuéntame un poquito ¿Cómo estuvo aquí la experiencia? Al principio con miedo, pero la sensación No sé, de sentirte caer, de saltarte Mortal Bueno Mortal Buena mujer Oye, gracias por aquí haberte atrevido a saltar Y vivir esta experiencia Ojalá verte pronto Gracias, gracias Gracias, gracias Cácero Gracias por ver el video.